¿Qué tal? Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 29 minutos muy puntuales con toda la información del pronóstico del tiempo para que me vaya planeando muy bien sus actividades en esta mitad de semana, miércoles ya y la temperatura va rápidamente en ascenso porque 16 grados que teníamos cuando iniciamos este espacio ya vamos en 18 grados, hoy la máxima llega a sólo 20 grados, ahí se va a estacionar, a las 9 de la noche va a volver a descender la temperatura a un valor de 15 grados, el cielo permanece medio nublado, la probabilidad de precipitación va a ir bajando durante esta jornada, la temperatura apareció el 20% en el transcurso de la madrugada mientras llegaba este frente frío el número 30 de la temporada, de momento tenemos humedad en el ambiente con el 83% y la nubosidad al 77%, vámonos con la calidad del aire para conocer cómo amanecemos en el área metropolitana junto con temperaturas y es que esta mañana se registra un valor más fresco en García por ejemplo ya marcando los 15 grados, 16 para Santa Catarina, 15 también en el municipio de San Pedro y dominan los 17 grados en casi todas las el área metropolitana Escobedo, la zona Universidad, San Nicolás, la Alianza, tenemos los 17 también en Guadalupe, la zona del Obispado, Juárez, Santiago y Cadereyta, en cuanto a la calidad del aire nos marca regular ya en San Pedro la zona del Obispado y Cadereyta y en el resto todavía la tenemos como buena, continuamos con el reporte extendido a 4 días, ¿qué es lo que nos espera? Se ve la llegada de un nuevo frente frío, será el 31 de la temporada, de momento este frente frío el número 30 genera este refrescamiento en el termómetro, hoy llegando a 20 grados, mañana se espera una máxima de solo 24 grados, muy diferente a lo que vivimos el día de ayer que fue una jornada bastante calurosa, la temperatura mínima para el día de mañana jueves se espera de 100 a 10 grados, pero para viernes, sábado y domingo va a bajar aún más la temperatura por la llegada de este frente frío que le platicaba, es el frente frío el número 31, 31 estará llegándonos rápidamente provocando valores de un solo dígito, 9 y hasta llegar a los 6 grados al amanecer, continuamos con esta imagen, es la imagen de satélite, acá vemos a este frente frío, que es el frente frío número 30 de la temporada, como abarca parte del Golfo de México y llega acá hasta el sureste del territorio nacional, a su paso interactúa con este canal de baja presión que vemos también en pantalla que se localiza sobre el sureste del territorio mexicano, provocando justamente la presencia de nubosidad y el pronóstico de lluvia fuerte en Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, el Estado de México, en Trascala también se prevén precipitaciones fuertes, para Oaxaca también no se descarta el pronóstico de precipitación y de manera más ligera se prevén las precipitaciones en Chiapas, en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de presentar vientos, vientos de rachas de hasta 60, 70 kilómetros por hora sobre el litoral del Golfo de México y sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En lo que respecta a los estados del norte y noreste del país, tenemos el descenso en la temperatura debido a la masa de aire frío que acompaña este sistema frontal, pues provocará justamente un ligero descenso en el termómetro, en donde sí tenemos ambiente gélido bastante frío, es acá en las zonas montañosas de los estados de Sonora, Chihuahua y Durango. Nos vamos a conocer temperaturas a detalle en los estados vecinos, tanto en Coahuila como en Tamaulipas, que es lo que tenemos para esta jornada. En Tampico, en la capital, una mínima de 19, una máxima de 27, en la capital de Coahuila mínima de 8, máxima de 17 para Saltillo, cielos medio nublados en todo el noreste del territorio mexicano, con este pronóstico de precipitación que ya le mencionaba. Acá en los estados del noroeste, mucho frío, sobre todo en Ciudad Juárez, bajo cero, menos uno esta mañana, máxima de 14, Chihuahua cero grados, máxima que llega a los 16. Tijuana se elevará la máxima hasta los 20 grados, la mínima esta mañana es de 9 grados. Para la Ciudad de México, cielo despejado, mínima de 8 y máxima en 21. En Oaxaca, 10 la mínima, máxima en 26 y el cielo medio nublado. Y es que hay pronóstico de precipitación, ya le mencionaba en esta ciudad. Tuxla Gutiérrez, despejado, Campeche, Mérida y Cancún, nos marcan precipitaciones para el día de hoy, con valores máximos de 29 hasta llegar a los 33 grados. Nos completaremos un total de luz solar de 11 horas con 9 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Buenos días, no le cambien.